Hola, ¿qué pasa chicos? Soy DJ Kevin Eater. Están atentos a dos anuncios. ¿Qué pasa chicos? Soy DJ Kevin Eater. Gracias a todos por ver mi primer vlog. Es un poco raro hacer estos tipos de videos, pero me voy a acostumbrar. Quiero agradecerles a ustedes ante todo por el apoyo que me han dado. De los mixes de cumbia, a mixes de música de house, a de club nocturno y también el summer discoteca mix. Realmente significa mucho que ustedes están disfrutando las mezclas. Lo aprecio mucho y gracias. También quiero agradecer a mis seguidores de Patreon. Y Dennis, que ha estado apoyando desde febrero con una premercia de pago. Así que muchas gracias chicos. Realmente lo aprecio por el apoyo de Patreon. El primer anuncio es que voy a hacer DJ este sábado para Club Nocturno en Fox Theater Pomona para la sala de reggaetón que se llama Sad Bunny Night. Ojalá pueden ver algunos de ustedes ahí. Por favor siguen también a Club Nocturno. Hacen eventos como esto todo el tiempo. Estuve en sus eventos incluso antes de participar con DJ con ellos. Así que definitivamente échales un vistazo. Hablando de anuncios, quiero anunciar también que mi sitio de web ya está activo. Pueden visitar mi sitio web en DJKevinHeader.com. Pueden ver enlaces a mis mezclas más recientes. Pueden ver enlaces a mi música. Y también pueden ver mis próximos shows. Así que si quieren ver la próxima vez que actúe como DJ en vivo, pueden ver dónde está en la página. Y espero que también salgan productos prontos. Además, tengo un canal de streaming independiente del DJ. Se llama Endofin. Está en el sitio Twitch. Definitivamente pasa y saluda. Pueden verme jugando videojuegos u otras cosas también. Normalmente también solo hablo inglés cuando estoy transmitiendo. Eso es todo. Muchas gracias a todos por ver el video. Realmente lo aprecio mucho. Y una vez más, gracias a todos por todo el apoyo de los mixes, al Patreon, a seguirme en Instagram, TikTok, Spotify y SoundCloud. Significa mucho para mí. So, muchas gracias y realmente lo aprecio mucho. Y si te gusta este tipo de video, deja un like y deja un comentario en el video también. También puedes consultar mi Instagram. Muchas gracias a todos. Mantéguese positivos y tengan un gran día. ¡Suscríbete al canal!